¿Cómo están gente? Y sean bienvenidos una vez más al canal. Hemos hecho tops de bugs del Free Fire, los mejores youtubers del Free Fire. Así que para variarle un poquito, en esta ocasión voy a hacer un top de los mejores pases élites del Free Fire. Ya que todo el mundo está hablando del pase élite que salió del sushi, o venganza del sushi, o amenaza del sushi, algo por ahí. Y como este tipo de videos deja muchas visitas y dineros, pues hay que hacerlo, ¿no? ¡Quiero visitas, chingada madre! Pero antes de comenzar, comenta cuál es tu pase élite favorito. Y también comenta si quieres que haga un top de los pases élites más cacas del Free Fire. Dicho esto, ¡comencemos! Número 5. Pase élite Stand Punk. Si hablamos de este pase élite, tenemos que hablar del sombrero. Ya que es el mejor sombrero que ha salido en todo Free Fire dicho por la comunidad. Y también fue uno de los principales pases élites que utilizaba Kappa. Y eso hacía que nuestro personaje se viera más mamado e intimidante hacia los demás jugadores. Aquí les dejo la presentación de este pase élite. ¡Véanlo brillar! ¡Véanlo brillar! ¡Véanlo brillar! ¡Véanlo brillar! ¡Ay, cabrón! Puesto número 4 Pase elite, cazadores de dragones En este puesto ponemos este pase Ya que tuvo un giro bastante diferente en el juego Por sus trajes bastante épicos y chonchos Y también porque en medio de la partida Andaba un dragoncito merodeando por todo el mapa de Bermuda y Purgatorio Y a veces nos asustaba por sus rugidos bastante fuertes y macabros ¡Escúchenlos! ¡Ay, cabrón! Aquí les dejo su presentación ¡Iren! ¡Ay, cabrón! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puesto número 3 Pase Elite Gamer En el tercer puesto tenemos este pase que es así muy gamer, muy gamer, como yo Y que a todos les gustó mucho la idea de un pase gamer dentro de un juego ¿No crees que esto es muy curioso? Y por el diseño de las skins que están ultra mamadísimas, como dicen los chavos, claro Aquí les dejo la presentación del pase gamer, sí, sí, a huevo que sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No te parece eso... excitante? Puesto número 2 Pase elite demonios de sangre ¡Uy, uy, uy! ¡Qué macabro! En este puesto tenemos este pase elite que es muy macabro Ya que sus skins están muy bien diseñadas y representan el nombre de demonios o demons Sí, Dios inglés Y aparte es el primer pase elite donde lo presentan y habla uno de los personajes así muy temible Sí, yo digo que sí ¡Gracias! ¡Gracias! Te tomo demasiado tiempo. ¿Estás bien, Martín? Sí, sí, carnal. Estoy bien, perdón. Es que sí me espanté, pero ya pasó el espanto. Puesto número uno. Paz Elite Amenaza del Sushi. O Sushi, creo que es el primero. En este puesto tenemos a este Paz Elite que en lo personal a mí me gustó. Y háganle como quieran. Esto está ambientado en la comida de aquellos rumbos y las skins están muy bien hechas. Y un dato curioso que es en su presentación que sale un Paz Elite es el del zorrito. Neta, neta, se los juro. Me lo dijo un primo. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! Si les gustó este video deja tu like y ya de una vez que andas por ahí suscríbete al canal, porfa, porfa para que siga trayendo tops de este estilo Muchas gracias por ver el video ¡Bye!